Buenos días a todos. Dios les bendiga en esta mañana. Es para mí una gran bendición de nuevo estar con ustedes, que me permitan entrar ahí a su casa, a su lugar, ahora mismo en su carro, o donde quiera que usted se encuentre, poder estar con usted compartiéndole la palabra de Dios. Nosotros le hemos titulado a estos mensajes cápsula de fe. Y tienen el propósito de que en unos minutos usted se pueda conectar con el Señor y recibir una palabra que le ayude, que le empodere, que le bendiga para este día. Le bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y hoy estamos hablando acerca de las relaciones interpersonales. Es un tema para mí maravilloso, fundamental, porque nuestra espiritualidad se refleja en nuestras relaciones interpersonales. Cómo nos relacionamos con las demás personas. Eso muestra qué tan espirituales somos. Mateo capítulo 5, verso 9, dice, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tenemos que entender que hay pacificador y hay pacifista. El pacifista busca la paz por medio de pacificar a los que están en el conflicto. El pacificador trae la verdad que resuelve el conflicto. O sea que el pacifista lo que hace es evitar el conflicto o evadir el conflicto. El pacificador trae la verdad que resuelve el conflicto. Nosotros tenemos que caminar con la verdad. El cinturón es la parte de la armadura de Dios que es la verdad, porque sostiene la armadura. Y por eso es necesario que nosotros caminemos en verdad. Mateo 5, 48, es un pasaje muy interesante porque dice, Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Y cuando leemos este pasaje acerca de la perfección, se nos hace un poco difícil entender de qué perfección es la que Dios está hablando cuando el Señor mismo dice que si alguno de nosotros dice que no ha pecado, es mentiroso porque todos nosotros hemos pecado. De manera que espiritualmente no hay nadie perfecto. Nuestro carácter por las emociones muchas veces cambia y nos equivocamos, cometemos errores. A veces decimos cosas sin pensar, sin saber. No somos perfectos. Físicamente tampoco es difícil encontrar una persona perfecta porque todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero ahí entran los gustos porque a veces vemos una persona que, por ejemplo, a ti te puede parecer perfecta físicamente, pero para otros no lo es. De manera que, ¿de qué perfección es la que habla la Biblia? Ahora, precisamente hay que, cuando leemos la Biblia, tenemos que conectar el pasaje con los versos anteriores o posteriores. Y el que leímos ahora en Mateo 5, 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero el verso anterior, el 46 y el 47, nos explican de qué es la perfección que pide el Señor. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, de manera que la perfección que el Señor busca de nosotros, la que Él espera de nosotros, es que podamos perdonar, amar a nuestros enemigos, a los que nos hacen mal. Parte de nuestra manera de tratar a nuestros demás, a las demás personas, debemos de ser honestos, primero con Dios, con nosotros mismos y, por supuesto, con los demás. La humildad es algo muy poderoso de que nos dio ejemplo el Señor acerca de lo que es humildad. Yo diría que la humildad está en dos direcciones. Hacia arriba es hacia Dios y horizontal, en el plano horizontal, es hacia los hombres. De manera que humildad hacia Dios es depender de Dios. Humildad de la manera horizontal es con las personas que me rodean, con el prójimo. El Señor nos dice, trata a los demás como superiores a ti mismo. Y el Señor nos dio ejemplo porque dependía del Padre y, además de todo esto, Él era el superior. Sin embargo, lavó los pies de sus discípulos. Esto nos muestra de esa humildad de la que te hablo hoy. Perdón. Esa humildad de la que te hablo hoy es la humildad de tratar a los demás como superiores a ti mismo. Confianza en el Señor. Es importante que nosotros confiemos en todo tiempo porque también esto de relaciones interpersonales, sí es también las personas que nos rodean, pero también nuestra confianza y nuestra dependencia de Dios porque nuestra creencia, nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, pero es interrelacional con Dios y, por supuesto, pues con los hombres. De manera que todo esto se envuelve de una manera tan integral para que nosotros podamos mostrar la espiritualidad, la presencia de Dios en nuestra vida, para tener buenas relaciones interpersonales, también debemos ser misericordiosos, como dice la palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados. Amabilidad. Todo lo que quieras que te hagan, tú primero debes de hacérselo a los demás. Debemos de caminar en amabilidad. ¿Qué hace la impaciencia? Nos quita el enfoque y nuestra fortaleza espiritual. Nos distrae del propósito de Dios que es superior. Por eso, mis amados, cuando empezamos a amar a nuestro prójimo, empezamos a fortalecer la paciencia porque fácilmente nosotros vemos los defectos de las demás personas, pero muchas veces no vemos los defectos propios. y nos hace ser impacientes. Pero cuando nosotros empezamos a amar a nuestro prójimo, la paciencia empieza a desarrollarse. Permiso. Tomar un poco de agua, por favor. De manera que parte importante en nuestras relaciones interpersonales es la paciencia. Así como Dios nos tiene paciencia, de la misma manera nosotros debemos de tener paciencia. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los que podemos aplicar en esto de amar a nuestro prójimo y de la perfección? No maldecir, no tomar represalias con personas que nos han hecho mal, perdonar, no vengarnos, ser personas con buen ánimo, buena actitud, aún en los momentos en donde personas nos hacen mal responder con el bien. Eso es fundamental para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Recordemos que el Señor está pidiendo de nosotros una perfección que no es física, que no es emocional. Se reflejará en lo espiritual si lo cumplimos y es amar a nuestros enemigos. Las personas que no tienen a Cristo aman a sus familiares, a sus amigos, a las personas que les aman, ellos lo aman. Pero el Señor dice no hay diferencia. Nosotros si tenemos a Cristo, la Biblia dice que el amor de Dios se ha derramado en nuestro corazón. Nosotros tenemos la capacidad plena de amar no solamente a los que nos aman, no solamente a aquellos que nos caen bien, no solamente a aquellas personas que son nuestra familia, que son de nuestra iglesia, que son cercanos a nosotros. La Biblia dice que ha sido derramado el amor de Dios en nuestro corazón y nos da la capacidad de amar aún personas que nos hacen mal. De manera que, mis amados, que Dios les bendiga, les deseo un grandioso, un hermoso y poderoso día en el nombre de Jesucristo. Que tengan cada uno de ustedes comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga un feliz día.